Bienvenidos a una nueva aventura en un nuevo cómic narrado más. Ok, niño. Voy a ir a un aventurero. ¿Estás listo? Y los atrapó en un planeta radioactivo venenoso, salvando a las arañas del multiverso de un destino horrible. Los veteranos de la guerra araña regresaron a sus vidas, a ocupaciones y distracciones heroicas y mundanas. Ahora, los herederos esperan. Esta historia comenzaba con Miles. Él estaba en una batalla. Él solo intentaba detener a los Voltorians. ¿Creen que soy el mismo Spider-Man con el que pelearon antes? Un Voltorian decía, es una de esas personas araña. Un aficionado. Podremos contra él. Pero Miles lanza sus telarañas en ambos sentidos y los atrapa. Uno de los Voltorians apunta a un sujeto. Él decía, déjame ir o no podrás distinguir a estos perdedores de las hamburguesas que están cocinando. Pero Miles, antes de que dispare, se posa frente a él. Ok, está bien. Es a mí a quien quieres. Solo déjalos ir. Mientras atraviesan la puerta, puedes dispararme gratis. Y si me muevo, todavía tienes tiempo de dispararles. ¿Qué dices? Trato hecho. Decía el Voltor disparando contra Miles. Pero Miles astutamente logró envolverlo por completo con su telaraña. Y mientras esto sucedía, un portal se abre en la nada. ¿Qué es esto? Decía el sujeto. Entren a la casa. Sea lo que sea, yo me encargaré. O eso espero. Miles Morales de Tierra 616. Una crisis de proporciones apocalípticas está sobre nosotros. Ey, Miles. Lo que está tratando de decir es que... ¿Estás ocupado ahora mismo? Miles había quedado atónito. Espera. La última vez que aparecieron tantas arañas de otros mundos fue para luchar contra los herederos. No me digas que alguien los liberó de ese agujero infernal en el que los atrapamos. Todavía no. Pero alguien está usando su tecnología. Lo que podría darles una salida. ¿En serio? ¿Quién ha estado tan loco como para hacer eso? Mientras tanto, en San Francisco, Superior Octopus estaba luchando contra el Conde Nefaria. Pon a prueba mi paciencia, Octopus. El sur de California pertenece al Conde Nefaria. El norte también lo será. Ponte en el camino de mi destino manifiesto y morirás gritando. Tonto presuntuoso. San Francisco está bajo mi protección. Eres tú, el intruso. Yo soy omnipotente. Eres un gángster de delirios de grandeza. Dándole un gran golpe, logra atraparlo. Sabía que el señor del crimen de Los Ángeles podría tratar de expandir su territorio. Y me preparé en consecuencia. Suficiente, decía él. Atacando a Superior Octopus. Acepta mis demandas. O tu alma inocente en el puente perecerá. El puente comenzaba a romperse y miles de ciudadanos estaban en él. Otra táctica esperada. Y de nuevo estoy diez pasos adelante de ti. Mírate cerca a estas imágenes, Nefaria. La vieja Victoria en Nefaria. Disfrutando de la jubilación en Toscana. Yo sé, Nefaria. Abriendo su panadería en vida. El joven Paolo Nefaria estudiando para los exámenes. Y mis octobots están listos para matarlos a todos. Con solo pulsar un botón. Eres bondadoso, Nefaria. Pocas cosas te importan más que tu noble linaje. Así que accede a mis demandas. Vete de aquí. O tu noble linaje terminará. Él le queda viendo por un momento. Y echa a reír. Bien jugado, Octavius. Sabía que tu heroica pose tenía que ser una treta. Muy bien. Soy un hombre de negocios. ¿Negociaremos las condiciones para operar en el territorio de la otra parte? No es una treta. Soy el campeón de esta ciudad. Simplemente hacerlo de una manera más... ...defectiva que los idiotas a los que estás acostumbrado a enfrentarte. Vete o tu familia morirá. No hay nada más que negociar. Muy bien. Soy un hombre paciente. Un lujo de ser inmortal. Pero sospecho que no tendré que esperar mucho. Has adoptado un papel que va en contra de tu naturaleza fundamental. Volveré cuando te destruya. Como inevitablemente debe ser. Y Nefaria se retira. Ahora Otto se dirigía a su laboratorio. Él se decía... Un tonto mimado. Su arrogancia solo es superada por su ignorancia. ¿Cree que es paciente? Yo soy el que no tiene por qué temerle a la muerte. Mi dominio de la clonación no tiene comparación. Combinado con la tecnología del jackal y de los herederos con mis propias modificaciones. Tengo un suministro de cuerpos a los que puedo transferir mi conciencia a voluntad. ¿Se cree inmortal? Soy inmortal. O... Soy invencible. Yo soy superior. Mientras tanto afuera, los Spider-Mans habían llegado a su tierra. El autoimperio. En serio. Incluso en un escondite. No puede resistirse a poner su nombre en él. Ese es el Doc Ock. Y ese es el problema. Quizás deberíamos haber traído a Peter. Miles le contestaba. Confía en mí. Esa es una forma segura de hacer que Ock no escuche razones. ¿Por qué no trajiste a Jessica? La Spider-Woman podría haber ayudado. Ella tiene un bebé. Hay mucho que arriesgar. A pesar de todo, míranos. Podemos manejar cualquier cosa. Y mientras conversaban, se había encontrado una entrada oculta. Así que deprisa, Spider-Man UK abre abruptamente la entrada oculta. A veces olvido que es el Spider-Man y el Capitán Britán juntos. El hombre tiene habilidades. Pero aún así me pregunto si deberíamos haber intentado con más fuerza contactar a Doc Ock. Y cuando entran, una alerta de seguridad se activa. Mientras corrían, Miles decía. Quizás nos retiremos y esperemos a que él venga a nosotros. Peter dijo que Ock está del lado de Los Ángeles ahora. Puede que me escuche. O puede que no lo haga. Dada su historia, no podemos arriesgarnos. Decía Spider-Man Noir. El otro Octavius de este mundo es el primero que he visto que se parece en algo a mí. Que quiere ayudar a la gente. Tengo que creer que entrará en razón. Les decía Octavia. Ojalá pudiéramos hablar con él también, Octavia. Y lo haremos si lo vemos. Pero nadie tiene su número. Y ni siquiera parece que está en casa. No hay tiempo que perder. Tenemos que destruir cualquier rastro de tecnología heredada. Ahora mismo. Mientras corren, logran encontrar los bancos de clonación. Cuando Spider-Man Noir intenta destruirlos. Una especie de hebrea atrapa a tres de los Spider-Man. ¿Y no diste mi casa? ¿Intentar destruir el trabajo de muchos meses? La arrogancia. La temeridad. Les doy una oportunidad de retirarse. Quédense. Y morirán. Mice le contesta. Doc, no somos tus enemigos. Tienes que escucharnos. Esos tubos de clonación son peligrosos. Si no los destruimos ahora, los herederos pueden usarlos para volver. Karn lo vio en la red de la vida y... Y tonterías. Mientes. O Karn te ha mentido. Mis instrumentos muestran que mis clones son estables. Conteniendo mi ADN y otros. Soy yo, Octavio. Nunca me equivoco. De hecho, fui yo quien sugirió que matáramos a los herederos cuando los teníamos a nuestra merced. Ustedes tontos. Elijieron atraparlos en ese mundo radioactivo. Cualquier problema ahora es cosa suya. Pero les aseguro que puedo controlar los riesgos de su tecnología. No hay nada de qué preocuparse por mí. Y en vista de que no quería cooperar, todos lo atacan. ¡A él! Decía Spider-Man UK. Cualquiera que pueda pasar, destruya los tubos. Entonces la suerte está decidida. Eres uno de los amigos de Spider-Man. ¿No te dijo que estoy de tu lado? Miles contestaba. Si nos escucharas, no tendría que hacer esto. Atrapándolo decía. Mis brazos no conducirán tu tacto venenoso, muchacho. Este no conducirá a nada. ¿Te atreves? Acabo de reparar eso. Octavia, nos vendría bien una mano. Pero Octavia ya estaba en proceso. Dame un minuto. Sé cómo funciona esto. Allí. Otto. Usaron tu tecnología contra sí mismo. Creó un bucle de datos. Estás viendo lecturas de hace horas. Mira. ¿Qué? Spider-Man Noir finalmente había pasado. Todos abajo. Volaré estas cosas. Pero antes de destruirlo, una mano emerge y lo toma de su cabeza. Morrion. Ha vuelto. Y veo que mi desayuno me espera. Spider-Man Noir intentaba dispararle. Pero esto era inútil. Ahora que he empezado a limitarme, tendrás que hacer algo mejor para disparar con armas pequeñas. Y con sus últimas palabras, Spider-Man Noir dice. Te come... Esto. Y jala del gatillo. ¡Él está! Sin embargo, esto no lo había dañado. Un aperitivo adecuado. A la mesa del buffet. Octavia, libera a los demás. Es solo uno de ellos. Juntos todavía podemos ganar esto. Así es. El Spider-Man de mi mundo ha vencido este tonto. Y juntos somos más que su superior. Así que ambos comienzan a atacarlo. Morrion saque a fuerza de la fuerza vital. Y solo se alimenta una vez. Aplástalo mientras el resto de nosotros ataca desde lejos. Spider-Man Yokei lo manda a volar. No recibo órdenes de ti, Octavius. Este lío es obra tuya. Pero no puedo fallar en tu estrategia. Todo el mundo atrás. Le pondré fin a este demonio. Pero alguien lo toma por detrás y tuerce su cuello. Quita tus manos... De mi hermano. Oh no. ¿Y qué clase de criatura eres tú? No importa. Tengo tanta hambre que me comería un caballo. Yo soy tu muerte, vampiro. Yo soy... Pero alguien arranca sus brazos por la espalda. No seas codiciosa, querida hermana. Un farsante. Totalmente inútil. Y lo lanza contra sus compañeros. Morlun decía a su hermano que acabe con todos. Pero él le contestaba. Tu mezquino rencor contra Spider-Man de este mundo es infantil, hermano. Entiendo tu pretensión de venganza por haberte vencido. Pero en el esquema de las cosas, él es irrelevante. Su hermana les decía. Oh, deja que Morlun se divierta, Yenix. Ha pasado mucho tiempo desde que ninguno de nosotros ha disfrutado de una cacería adecuada. Estos otros son meros entremeses. Tú y yo podemos terminarlos fácilmente. Y luego nos reuniremos con el resto de la familia. Y el verdadero trabajo de transformar a esta dimensión en nuestro nuevo mundo. ¿Qué he hecho? Así concluye esa historia. Deje en los comentarios cuál fue tu parte favorita del cómic. No olvides seguirme por Facebook e Instagram para estar un poco más en contacto. Espero que te haya gustado esa historia. Y nos vemos en la próxima aventura. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Hace algún tiempo, los héroes con poder de araña de muchos universos se unieron en batalla...